Saludos amigos, yo soy Aurelady Jiménez, parte del staff de este su canal Alcarrizos Digital y esta vez quiero presentarles el podcast de la hora. Mujer se quere ya nueva vez contra Chimbala. Luego de la decisión que se tomó el pasado mes de junio en la Fiscalía de Atención a Violencia de Género, según explicó Luis Alcántara, abogado y representante de Chimbala, la cual consiste en una orden de alejamiento de manera recíproca, su cliente, Leury José Tejada Brito, mejor conocido como Chimbala, tendría que ir a la justicia nuevamente a conocer una supuesta segunda querella que interpusiera contra el artista la joven Lisbeth Lyselot Mateo de los Santos. Lisbeth confirmó al portal especializado en entretenimiento más VIP que hay una comparecencia nuevamente donde deberán ir los testigos, tanto de ella como de Chimbala. Esta nueva citación está pautada para esta semana en la Fiscalía de Atención a Violencia de Género, ubicada en el municipio de Santo Domingo Este. Supuestamente Lisbeth acusa a Chimbala por alegadas amenazas contra esta y cuenta con el apoyo de un testigo clave que de acuerdo a los rumores se trataría del productor musical Big One, quien según rumores alegadamente es su actual pareja. Déjanos tu comentario, no olvides suscribirte y darnos like. Hasta la próxima.